Miren, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Roger Martes. Roger, yo siempre trato de introducir, la gente te conoce, pero yo quiero que la gente sepa quién es un poquito de lo que yo pude investigar y que muchas personas lo saben. Eres director nacional de emprendimiento del Ministerio de Industria y Comercio, mi Pymes, aquí en la República Dominicana, vicepresidente del Fondo Confi, también licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, o sea, que los temas que se van a manejar aquí de la modernización fiscal, tú lo conoces al dedillo, porque también vi que en las redes sociales te mantienes muy activo. Y esos son algunos de los importantes estudios e experiencias que tienes en el campo. Señoras y señores, Roger Martes, muy buenas tardes, un placer tenerte aquí y tratar este tema que realmente se mantiene y se va a mantener por largo tiempo en la palestra pública. Así es, muchas gracias. Primero, agradecerte por la invitación y saludar a todos los amigos telespectadores que se mantienen en sintonía. Corregir el tema de director nacional de emprendimiento y vicepresidente del Fondo Confi, porque realmente hasta el pasado viernes estuve desempeñando ese rol dentro del tren gubernamental. Ya no formo parte de esa institución. Pero tengo la experiencia, como tú decías, obviamente, y obviamente haciendo nuestra labor como dirigente nacional del PRM y en el esfuerzo que hace nuestro líder, el presidente Luis Abinader, estamos enmarcados a promover y poder edificar a la población con relación de qué se trata la ley de modernización fiscal, qué procura, hacia dónde esta propuesta de ley de modernización fiscal y o reforma fiscal nos conducirá en el mediano y largo plazo. Ciertamente es un desafío del presente, pero que nos va a permitir construir un futuro halagüeño, un futuro que podamos convertirlo en una plataforma sostenible en términos financieros. Porque sin lugar a dudas, este proyecto de ley de modernización fiscal lo que procura es poder eficientizar el proceso de la deuda pública, poder convertirla en un elemento sostenible desde el punto de vista financiero. Porque para nadie es un secreto que nuestro país tiene amplias demandas en todos los sentidos, en infraestructura, en salud, en seguridad ciudadana, también en el proceso de fortalecimiento de modernización del Estado. Y dentro de todos estos esquemas se ha presentado esta de modernización fiscal que procura eficientizar la recaudación fiscal y fortalecer la inversión pública en estos sectores. Esta propuesta de modernización fiscal que el gobierno plantea, ¿cómo va a contribuir al bienestar colectivo? Bueno, en primer lugar la seguridad ciudadana. Se ha establecido con claridad que se incrementará en más de 20 mil nuevos agentes de la Policía Nacional con una inversión cuantiosa en fortalecer los ejes principales para poder garantizar la seguridad ciudadana en nuestro país, pero también dotar a los agentes policiales de las herramientas necesarias para combatir la delincuencia común y el crimen organizado, pero también concomitantemente poder fortalecer los beneficios de los agentes para que tengan un mayor compromiso. En esa medida también poder exigirle con mayor puntualidad los indicadores de logros de la gestión de la Policía Nacional. Esto se traducirá en un beneficio para incrementar la seguridad ciudadana de cada conciudadano nuestro. Pero es importante que la gente sepa que en este proceso también serviría de un proceso de empoderamiento de la ciudadanía. En términos prácticos se estaría viviendo un proceso de ciudadanización y este concepto que se utiliza mucho en otros países, la ciudadanización, es para que los ciudadanos podamos exigir con mayor fuerza el rendimiento y el buen desempeño de los órganos del Estado. En este sentido también se procura poder incrementar la inversión pública en infraestructura, poder hacer mayor inversión, por ejemplo, en el sector eléctrico que demanda con un carácter de urgencia, fortalecer y robustecer las redes de transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país, que es una tarea pendiente desde hace muchos años. Y en ese esfuerzo se concentra este proceso de recaudación que cabe destacar, que actualmente en la República Dominicana tenemos una presión fiscal que alcanza tan solo alrededor de un 14%. Si comparamos con otros países de América Latina, por ejemplo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, por sus siglas OPDE, ha establecido que de 34 países miembros, el promedio de recaudación fiscal o de ingresos fiscales a través de la presión fiscal alcanza un 41%. En el caso de 17 países, miembros de esa misma organización en Latinoamérica, el promedio de recaudación fiscal fruto de los ingresos fiscales, fruto de la presión fiscal alcanza alrededor de un 24%. En el caso particular de la República Dominicana, reitero, solo alcanzamos un 14% en el periodo 2010-2021. Solo Costa Rica y Guatemala están por debajo de nosotros en términos de recaudación fiscal a través de ingresos fiscales, a través de la presión fiscal. de manera que Guatemala con 11% y Costa Rica con 13.6%. Entonces, esto nos coloca en la imperiosa necesidad y sabemos que es un poco incómodo. Los ciudadanos están en un estado de resistencia, pero nosotros entendemos que debemos hacer las paces con este pacto que procura transformar el estado de cosas, la deuda social acumulada. Cabe destacar, amigos telespectadores que nos ven, cabe destacar que de cada 100 pesos que recauda el Estado Dominicano en la actualidad, 22 pesos van dirigidos al financiamiento de la deuda. Por consiguiente, en términos prácticos, en términos financieros, la República Dominicana no puede continuar con una tendencia de hacer inversiones públicas, resolver problemas básicos de la sociedad con endeudamiento. Por eso, la necesidad de tomar más dinero prestado permanentemente, porque nosotros estamos ante un déficit primario que significa que nosotros tenemos que tomar dinero prestado para pagar la deuda para aquellos amigos que nos ven en este momento y están en sus casas, a quienes les deseo un buen provecho. Les digo de qué se trata en términos llanos. Estamos hablando, por ejemplo, vamos a hacer un paralelismo como si el Estado Dominicano fuese un ciudadano común. Imagínense una persona que tiene un gasto mensual de 500 mil pesos, reitero, imagínense una persona que tenga un gasto mensual de 500 mil pesos, pero tenga un ingreso de un millón de pesos, pero de ese ingreso de un millón de pesos tenga que destinar alrededor de 800 mil pesos entre cubrir sus gastos, pero también pagar intereses de la deuda que ha adquirido fruto del déficit que se le presenta año tras año. Sin lugar a dudas, está entrampado en una situación muy delicada. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinadere junto al equipo técnico que le acompaña de nuestro partido, el PRM? Haciendo una reforma tributaria, una ley de modernización fiscal que procura transformar ese estado de cosas, poder eficientizar la recaudación, combatir la evasión fiscal, pero para fortalecer la inversión pública, para poder continuar impulsando la atención primaria en la República Dominicana, para poder sostener el proceso de eficientización del transporte público y poder brindarle en el mediano y largo plazo a la República Dominicana una situación financiera más saludable. Y le hago otro paralelismo. Nosotros, desde alrededor de dos décadas, teníamos pendiente, como cuando digo nosotros, hablo de la República Dominicana, los dominicanos, teníamos pendiente este proceso, que se había postergado por situaciones de carácter política y electoral. Debemos agradecerle al presidente Luis Abinadere que ha tenido la valentía, la determinación y, sobre todo, el compromiso con las presentes y futuras generaciones de poder legar un esquema tributario, una estructura tributaria en nuestro país que esté conforme a los tiempos modernos. Por ejemplo, tú me hablabas detrás de cámara de los nuevos impuestos atribuidos al comercio electrónico y es que en el mundo completo, amigos telespectadores, se impulsa un esfuerzo importante para poder evitar la erosión de la base imponible de los países y el traslado de beneficios. Me explico. Por ejemplo, cuando Amazon cierra una negociación en la República Dominicana, el domicilio permanente de esa importante empresa tecnológica multinacional, el domicilio permanente no se encuentra en la República Dominicana. Por consiguiente, los beneficios de esa empresa se rinden tributos, tributan en otro estado que no es el nuestro. Por consiguiente, es importante que en este proceso hagamos el pacto dentro de nuestras posibilidades y podamos contribuir en ese esfuerzo importante que se hace para poder nosotros, junto al esfuerzo que hace el gobierno que ha fusionado, ya ha presentado una fusión de alrededor de ocho instituciones y alrededor del Ministerio de la MESID con Educación y alrededor de 25 mil millones de pesos serán ahorrados a través de ese esfuerzo que se ha hecho. Pero también se ha presentado la ley de responsabilidad fiscal. El gobierno ha fijado un tope de compromisos con los cuales el Estado Dominicano puede involucrarse. Esto significa que el gobierno no podrá excederse del tope que ha fijado en la ley de responsabilidad fiscal. Por consiguiente, nosotros entendemos que en el presente es un desafío importante, pero ese desafío importante del presente se convertirá en un futuro prometedor en el corto o mediano plazo, porque en términos prácticos no puede continuar el Estado Dominicano haciendo inversiones basadas o basamentadas más bien en el incremento de la deuda. Roger, una de las preguntas es sobre la evasión fiscal. ¿Cómo va a ser el gobierno para evadir la evasión fiscal y asegurar su cumplimiento, el cumplimiento tributario? Mira, un elemento importante que ha hecho es, por ejemplo, para reducir la informalidad. La informalidad en nuestro país ha sido un desafío permanente. De hecho, alcanza alrededor del 85%. Es decir, que de cada 10 comerciantes y empresarios, alrededor de 7 o 8 operan dentro de un esquema de informalidad. Y cuando hablo de un esquema de informalidad me refiero a que no tienen un registro nacional de contribuyentes, no declaran con claridad ante el Estado Dominicano. La evasión fiscal actualmente alcanza hasta un 45% en nuestro país. Esto supone una cantidad importante de recursos que también provocan una competencia desleal con respecto a una empresa, con respecto a la otra. Es decir, una empresa que tributa al Estado, que cumple con todos sus compromisos, y otra que no lo hace, tiene una, si se quiere, una ventaja competitiva en términos prácticos. Porque se está ahorrando un dinero que entonces también puede traducirse en una reducción de precios y por consiguiente vender más que quien no lo hace. Y algo importante, todas las nacionalidades que operan en la República Dominicana tendrán que operar dentro de un esquema de formalización. Que esto es muy interesante porque esto va a disminuir la competencia desleal, pero al mismo tiempo también va a eficientizar la labor del Estado en el tema de la recaudación. Un elemento también que cabe destacar es que dentro de ese esfuerzo de ampliar la base impositiva, se está presentando facilidades para las nuevas empresas. Por ejemplo, las nuevas micro y pequeñas empresas tendrán una exoneración de tres años libre de pago de impuestos. Posteriormente a ese proceso de validación y de know-how de cómo hacer las cosas de esos nuevos micro y pequeños empresarios, entonces en el tercer año empezarán a tributar. Entonces también se ha eliminado el anticipo para las microempresas. Es decir, que los microempresarios no tendrán que pagar anticipo en la República Dominicana, que era un elemento que lacera el esfuerzo cotidiano de miles de ciudadanos que salen todos los días a sus trabajos o a sus pequeñas iniciativas comerciales. Y en el material de las pequeñas y medianas empresas se ha reducido en un 40% y en otro un 60%, lo que se traduce también en un esfuerzo importante que hace el Estado Dominicano para poder ampliar la base impositiva y también disminuir la informalidad. Porque la informalidad se traduce en, si se quiere, una especie de evasión. Pero la evasión fiscal entonces se traduce en menor inversión pública. La menor inversión pública significa que tendríamos que incurrir en, en caso de hacer esas inversiones públicas, tendríamos que incurrir en deuda para que haya mejores carreteras, para que haya más estadios, más canchas de baloncesto, más escuelas públicas y así por consiguiente. O también una atención primaria eficiente. Yo quiero insistir, yo quiero insistir en este programa en que sabemos, desde el PRM, sabemos que esto representa un desafío importante para todos como sociedad. Porque la dirigencia nuestra y todos los políticos nacionales, hasta incluyendo los de la oposición, formamos parte, obviamente, formamos parte de, somos ciudadanos dominicanos si no estamos exentos del pago de impuestos. Pero este desafío en el presente, insisto, se convertirá en un, en la base principal del progreso sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Roger, esta ley, este proyecto de poner el impuesto al comercio electrónico, te iba a preguntar sobre eso, sobre las MIPIMES. Tú dijiste mucha, la medida que va, que tomó el presidente para que él impactara de manera positiva este pacto. Pero muchos de estos comercios, pequeñas empresas, se insulten, como decimos elocologialmente, de el internet. O sea, tú haces compras, importa, y tienes tu negocio, muchas personas hacen eso. Entonces, ¿qué pasará con estas personas? Esto no les juega en contra. Entonces, tener que, ok, no pago impuesto por este lado, porque esto ya está en el lado, pero por este sí voy a tener que pagar impuesto. Todo depende de la magnitud de la operación, obviamente, y tendríamos que ver el impuesto del valor agregado, IVA, como se definirá ahora, tendríamos que ver cómo queda estructurado el porcentaje que se establezca. Lo que sí entiendo como un conocedor de derechos corporativos de los negocios y un analista de lo que sucede a nivel global con el tema de los impuestos al comercio electrónico, que es una realidad en todo el mundo, es importante que se sepa que alrededor de cada 10 transacciones que se realizan en el mundo entero, 7 son a través del comercio electrónico, alrededor de 7, con una tendencia alcista. Entonces, sin lugar a dudas, esta erosión de la base imponible de los países y el traslado de los beneficios debe tener una regulación. De hecho, organismos como la OCDE, junto al Fondo Monetario, hacen un esfuerzo importante a nivel global, hacen un esfuerzo importante a nivel global en poder establecer una renta, un impuesto a la renta a nivel mundial. Es decir, que todas las empresas multinacionales tecnológicas deben de tributar ante los países donde se convierten en la fuente de beneficios, donde se cierra la negociación. Como me explico, cuando tú pagas YouTube, YouTube probablemente no hace una tributación al igual que lo hace pedido ya si tuviese, si en el caso de que pedido ya tenga aquí en el país su domicilio permanente. De manera que no se convierte en un lastre, porque tendríamos que ver cómo se va a recomponer la nueva estructura tributaria y por eso se presenta un proyecto de ley que debe ir ahora a vistas públicas. Lo importante acá es que lo que se procura es poder eficientizar las finanzas públicas, pero al mismo tiempo también poder incrementar la inversión pública en nuevas infraestructuras, pero sobre todo también hacerlo con un carácter de responsabilidad. Mucha gente dice, por ejemplo, bueno, pero a veces no se ve los ingresos, no hay una reciprocidad ni una progresividad. Muchas personas dicen eso en las calles. Hablo del dominicano de a pie que interactúa en peluquerías, salones, centros de diversión. Dicen, nosotros quisieramos mover la inversión. Entonces, esto también sirve como un proceso de empoderamiento, como señalé ahorita, de ciudadanización para poder exigir con mayor eficiencia. Y hemos visto desde el gobierno un compromiso real, tangible, porque ha sentado las bases de que en este proceso de diálogo, de discusión, que se inició en el año 2021 cuando se depositó, o cuando se presentó más bien ante el Consejo Económico y Social, CES, el proyecto de ley de modernización fiscal, que hoy ya es un hecho y ha sido sometido por el ministro Jorge Vicente ante el Congreso Nacional. Todo este esquema que se presentó fue sometido a un proceso de discusión y debate con los sectores organizados, sectores empresariales, sociedad civil, sindicalistas y la sociedad toda, los actores importantes de la sociedad, que son quienes toman decisiones. Sé que de este proceso saldrá un proceso consensuado y que traerá beneficios para todos los dominicanos. Ese es el principal objetivo que se tiene y se ha presentado también dentro de esos procesos de reforma la modernización del Estado Dominicano y el robustecimiento de los órganos de control del Estado. Y me refiero a aquellos que velan por la transparencia en el manejo de la cosa pública, lo que significa que cada peso del Estado Dominicano está siendo debidamente auditado y está siendo debidamente velado. Y en el caso de que hayan personas que atenten contra el uso de estos recursos, yo pienso que ahí están los resultados. Y ese proceso que va concatenado directamente al manejo del dinero público, porque si hoy estamos hablando de recaudación, entonces nuestro gobierno también ha demostrado que tiene el compromiso de cuidar cada centavo del Estado Dominicano por consiguiente. Estamos en un proceso de cambios y transformaciones muy profundo. Nosotros hacemos un llamado a la sociedad toda, aquellos que nos ven con mucha presencia en toda la región nordeste, a demostrar que somos una sociedad con una tendencia importante al diálogo, a debatir las ideas, a discutir los puntos que entendamos que pueden ser oportunidades de mejora, pero también estar conscientes de lo que se plantea. No podemos continuar como país haciendo inversión pública, haciendo nuevas infraestructuras con un criterio de continuar endeudándonos. Es decir, la deuda pública se torna en este momento una situación de carácter insostenible. Reitero, de cada 100 pesos dominicanos que se recauda el Estado, 22 pesos están siendo dirigidos a pagar el interés de la deuda. Imagínese usted, pues, de lo que estamos hablando. Vamos rumbo a una situación de carácter insostenible. Por consiguiente, con el liderazgo del presidente Abinader y todo el equipo técnico del PRM, se ha presentado este pacto fiscal que debemos nosotros como dominicanos hacer todos los esfuerzos necesarios que estén dentro de nuestro alcance para poder hacer las paces con este proceso de transformación del esquema tributario en nuestro país. Bueno, gracias, Roger. Realmente esta reforma es un tema bastante amplio que toca muchos sectores. Él explicó lo mejor de algunos puntos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se quedaron, pero imagínate, tenemos un tiempo limitado. Lamentablemente, nosotros nos encantaría seguir tratando este tema como quiera. Más adelante tocaremos otros puntos.